Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Púrpura Bueno, pues vamos a marcarle su destino Al siguiente gimnasio, ¿de acuerdo? Que el siguiente gimnasio debería de estar Justo aquí Aquí estás, vale ¿Qué haces, Madre? Un poco despistada, chicas, pero bueno Marcarte, sí Vale, ya estamos listos para ir a esta aventura Venga, vamos a ello Vamos a salir de aquí y vamos a empezar, pues Venga, vamos a ello Vale, bien Vale, aquí es una área bastante Muy distinta Hola Tengo la bolsa hasta arriba de ingredientes ¿Te voy a dar algo muy bueno? Ay, me das unas fresas Gracias ¿Quieres que hagamos un picnic juntos? Va, vamos a hacer un picnic juntas Es un niddy Aunque sabéis volver cuando queráis Vale, gracias ¿Qué son esos? ¿Murits? No, te voy a capturar uno No sé si me lleve mal Ok, vale Pero ya veré Vale Vale, me voy a entrenar mal de tipo fuego ¿De acuerdo? Espérame Lando de Marip Vale Voy a ver sus datos A ver qué tal Vale Afable Vale Me lo voy a llevar al equipo A ver qué tal Pauni Si me voy a quitar al Pauni Venga Y yo no sé si llevarme un ánfaro ¿De acuerdo? Ya lo veré Vale Vamos a ver Aquí hay una Pokebola Un Pokemuñeco Espérame Déjame Entrenarme bien A este Y me voy a llevar Me he olvidado de comprar ingredientes No te preocupes Niña Lola Calderbos Vale, bien ¿Cómo te llamas? Charcadet Vale Vamos a señalarle a esto Vale, bien Gracias Charcadet ¿Aprendes algo ahora? Poco fácil Venga Se lo va a poner Solo porque si Va a quitar Piro fuego Vale, bien Y Driftman Espero no son las cositas